¿Ivan? ¡Ivan Mel! ¡Gaspar! ¡Ivan! ¡Qué alegría! ¿Dónde estoy? En el hospital. Tuviste un accidente. ¿Y qué tengo? Quemaduras. Bastante graves. Y Rebeca... Está muerta. Caíste por un barranco y tu coche se ha incendió. Es un milagro que estés vivo. ¿No te acuerdas? Todavía no he estado bastante con ellos. ¿De dónde te ves? Fue ella. ¿Quién? Diana. ¿Cómo Diana? Me drogó. Quería matarme. Quiero hablar con la policía.